¡Hala! ¡Megacidad! ¡Ya he llegado! ¡Entrega de robot! ¡Bien! ¡Ha llegado! ¡Gracias, señor! Oye, ¿eres un niño o un robot? Los dos. Soy un niño robot. ¡Hala! ¿Te apetece jugar? Sí, claro. ¡Tres, dos, uno! No sé por qué existen los juegos. ¿Existen porque son divertidos? ¿Cómo? ¿Qué significa eso? ¿No sabes qué es? ¡La diversión! ¡Oh, no! ¡Ojo! ¡Oh, no! ¡Ojo! ¡Oh, vaya! Te lo enseñaré. Si los robots queremos aprender, nos conectamos y lo vemos. Os podéis enchufar, pero ciertas cosas solo se aprenden con la práctica. ¡Mira! ¡Con tu imaginación! Creo que no tengo esa. ¿Cómo la descargo? ¡Oh, sí! ¡Robotito listo! ¡Desechupa y sígueme! ¡Ah! ¡Un robot extraordinario! ¡Anda! ¡Tienes un propulsor! ¿Cómo se te ha olvidado contármelo? ¡La próxima vez jugaremos con eso! Ya, Madagascón! ¡Ah! Ya, era muy chav Thverma, lo dijo su puerta. ¡Existen porque se rope más violenta contársela! Gracias por ver el video.